Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo estáis vos? ¿Cómo estáis, Tevita? Bien por aquí. Segundo capítulo ya de... Segundo capítulo ya. Oye, es como... Es como si la semana pasada veces hemos empezado. Empezamos realmente la semana pasada. Nuestro podcast re poco amigable. Le pusimos nombre a esta huevo. Repoco amigable. ¿Por qué repoco amigable finalmente? ¿Por qué vos no tenías amigos? Es que me llamó la atención a una hueá que dijiste vos en el capítulo pasado. Que dijiste, yo soy repoco amigable. Cuando estábamos hablando de los regalos que me registe de... Y yo dije, al contrario, tú no erís repoco amigable, eres re buen amigo, siempre andamos hueando. Todo lo contrario. Claro, yo tampoco. Yo me encuentro súper sociable con la gente, entonces... Como que dije... Quizás yo soy poco comentadora, así como... Me cuesta conversar con gente, así como a la primera. Ah, eso puede ser. Pero amigables no somos, entonces es como darle el sentido contrario a la hueá. Es que de repente como que eso llama mala atención. Ah, sí, como darle color. Claro. No me quedaste... Ah, no, no respeto a nadie, yo soy entero misterioso. Es que los hueones con la pandemia dijeron, ay, ahora con la pandemia todos somos antisociales. Y me reflejan mucho. Mentira, hueón. Nunca lo fueron, siempre andaron felices. Oye, ahora sí te tengo chelita, por favor. Eh, muchas gracias. No es todo auspiciado. Claro. Oye, alguien que nos sigue y dice así como en su perfil cerveza no sé qué chucha, así que le vamos a bolsear algo. Hubo un loco, de hecho, que ofreció. Yo le dije, ya, pues háblame, y no me hablo. ¡Chau! Saludos, compañero. Saludos, compañero, hermanito. Por la amistad. Por supuesto. Oye, anoche fui con un asado. Fue un asado, fui con un asado. Me estaba acordando de esta cosa porque... Puta, ahí voy a ir desarrollando la idea. Fue un asado con mis primos y toda la guay. Está el... El... ¿Es la hueona del César? ¡Ah! No, está el César y todo. Hace rato que no... que no carreteamos juntos y toda la guay. Está el loncho. Bueno, van del lucho, hueón. Todos esos hueones que después intentaron reemplazarme, pero no se pudo. Si esta hueona no... No se puede, hueón. No se puede. Es como Los Sopranos. Terminó. Es irreemplazable. Es como Motorhead. Es como Motorhead. Es caro. La hueona es que... No, está buena. Todo, todo. La carnecita, todo bacán. Está muy cara la carne de los varíos, hueón. Puta, lo único... Lo único ven que de repente las longas no estaban tan pulentas. Y yo te voy a hacer una confesión, hueón. Puta, a mí... A mí me gustan las longas. No, es que yo... Puta, una vez probé unas longas casi como mortales, que eran como con manzanas, hueón. ¿No sabías nunca escuchado? No. Que eran como manzanas las hueón. Entonces yo pensaba... Puta, sería bacán tener tu propia... Tu propia... Longas. Tu propio emprendimiento de longas. Y toda la gente podría decir así como... Oh, yo probé la longa del Esteban, así que la hueá puliente. ¿Pero es que si es que no es lejano? ¿Se puede hacer longaniza? Sí, hay unas máquinas que venden por aquí cerca, de hecho. ¿En la Vega? No, no, no. Aquí hay una hueá así como alrededor, una vez lo caché. ¿Aca? Sí. Hay una hueá que venden por acá en Recoleta. ¿Pero en Recoleta, no acá en este sector? No, o sea, no por acá. Porque no me acuerdo las calles, pero me acordaba que era como cerca tu casa cuando alguna vez lo vivas. Porque por acá cerca hay un Kitchen Center, pero es más caro que la de la Marga. Ah, si una vez vine, ¿te acordás que vine a dejar una máquina, una cafetera? Viene a arreglarla. Viene con puros pedazos de vidrio, así como... Vengo a exigir la garantía. Le dije, oye, yo no había visto esa hueá, un hueón me la mostré. Venga, que le agarra ese culiao, pavo. Julián, fue mi amor, pavo. Fue culpa de mi mamá. Es que está ahí curado. No está curado, hueá. Ahí está el problema. Mi mamá empezó, hueá. No está funcionando bien. Porque, puta, yo empecé a mostrar los regalos de un cumpleaños mío, en un live que hice. En un live, sí, sí, me acuerdo. Y, puta, era casi puro copete, pavo, hueá. Ya. Y mi mamá dice, ay, tus amigos te regalan puro copete. Y mi mamá estaba chateando también, pavo. Ah, te estaba mandando mensaje ya. Sí, pues en el chat. Y yo dije, no, mamá, mira, si un amigo me regaló esta cafetera. Y estoy mostrando a la hueá y se va. 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 Bueno, ha sido uno de los momentos más memeables de la historia. Es como pongan macho. Claro, el famoso mítico pongan macho, pavo. Esas tallas pueden escucharlas en el otro podcast que ya hicieron. Sí, por el otro podcast. No están contando la misma hueá acá. Pero esa hueá, igual están los programas arriba. Están en Spotify y toda la hueá. No lo escuchan. Hay unos clips. Que ya llegó un podcast mucho mejor. Ahora, esta es la cumbia. Y de hecho, gracias, bueno, darle la gracia a la gente que ha apoyado Caleta esta hueá. Sí, todos los mensajeros igual que mandaron. Igual bacán. Se pasaron. Igual me hicieron cagar, así como un loco etiquetado al César. Dijo así como, César culiado, ayúdenles para que no quede tan charcha. Dije el culiado maricona. ¿Dónde fue esa hueá? Era el primer capítulo. Y lo otro es que esta hueá igual no la vamos a hacer como tan con pauta. O sea, igual tenemos temas que tocar que están previamente acordados. Pero no vamos a ser tan cuadrados. Igual somos enteros desordenados nosotros. Y recordarles que son capítulos grabados. Porque la semana pasada cuando estrené la hueá, lo subí a mi canal. La gente nos preguntaba, hueá, ¿cuál es un estreno? O sea, está grabado, ¿no? Está grabado. Para que también entiendan eso, hueá. Bueno, no descartemos tampoco hacer una hueá en vivo. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vuelve a ser entero exitoso. ¿Cocinar conmigo también un día? ¿O un día que voy a ir hispanero? Puede ser entero bueno para cocinar. ¿Vos quieren estrenar tu cocina entonces? Vamos a hacer una hueá. Ya. Cocinando. Esa hueá se sube, se meten 200 hueones con hueón, ¿no? Sí, hueá. ¿Qué te pasa culiado? Un culio marico. Pero, hueá, si la se van a asar. Yo necesito una hueá como que esté ardiendo las redes. Una hueá cien mil culiados, no sé. De ahí va arriba. Ardiendo las redes. Así se llama el capítulo. Ardiendo las redes. Oye, ya vos, cuéntame qué tal el lobo marino. Esos hueón la cagaron, hueón. No sé si muchos cacharon, o sea, muchos de ustedes. ¿Cuántos son ya? Diez mil, cinco mil en esta comunidad. Que unos hueones estaban haciendo un asado de lobo marino, por culiado. Y los cacharon así. Sí, vos. Si no me equivoco eran así como unos, ¿cómo se llama? Como unos pescadores. Una hueá así. Pero yo tengo entendido que eran extranjeros. Colombianos y venezolanos. Ah, qué rico. Sí, vos. La hueá es que los pillaron los pacos, por culiado, ¿cachai? Y los robaron la hueá. Y los robaron la carne. No, y los pacos, y los maltrapan y todo. Bueno, es que aquí ahora todos tienen la culpa los pacos. Siempre. Pero cómo te podés comer un lobo marino, po, hueón. O sea, tanto el hambre. Tan brígido es la hueá. Y lo que pasa es que yo tengo entendido que sí se puede. O sea, yo creo que te podés comer la hueá que querés. O que puedas comerte. O sea, creo que no era por lo que estoy leyendo así en la noticia. Así como muy poco preparado. La hueá dice que los responsables estaban cocinando alrededor de 20 kilos del animal en una parrilla. Me imagino que la hueá debe ser como pura grasa, po, hueón. Y dura la hueá. Y puta verdad que una vez fui a una hueá así como a un museo. Así como que llegué al pedo por la hueá. Salí un día así como a recorrer. Ya. Llegué así como a Valparaíso a una galeta. Gareta Quintay. Y la hueá tiene un museo. Y ahí te muestran video y todo. Y había una hueá de ballenas. Por eso me acordé de eso. Y las ballenas así como que alguna vez, no sé, por los 50 una hueá así. Era como furor hacer todo de ballenas. Así jabón, aceite. Ah, claro. Y el país como que poco menos. O la región. Para ser más preciso. Como que se movía en base a esa actividad económica. Así. La casa de ballenas. Y la hueá es pura grasa, po, hueón. Debe ser como un lobo marino. Claro. La hueá. O sea, no teniendo la diferencia. Vendían crema para la cara de cunchos de ballenas. Cachate. No, pero la hueá del lobo marino. Son dos venezolanos y dos colombianos, po. Cachate, po. Había dos venezolanos y dos colombianos. Y un día casaron. Había dos colombianos. ¿Qué comían? Un loquito. Yo sé que en algunas partes sí está permitido en la casa del lobo marino y comer su carne. En China. Pero creo que en Arica. No sé si en China. Oye. En mi Instagram. Compartí la hueá. La hueá. La hueá. Y chao, sal lobos. La hueá. Sal de mar. Sal de mar. La hueá. Y creo que en algunos países sí está permitido. Ay, la hueá en el norte me decía. Claro. Fue en Arica. Te, 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 te. Va a escuchar como... Como... La radio acoparativa. Claro. Tic, 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 tic. Rusia, bájate. ¿Rusia? Ya puse en la tarrita. Sí. Estaba aquí dando... No, 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 no. Ay, como me hace con la patita para que le haga cariñis. En esta casa el único rubio soy yo. Soy el encantador de perras. Claro. El encantador de Shrek. No, pues creo que en algunos países sí está permitido en la casa del lobo marino y comer su carne. Pero no sé si en Chile... Ah. Es que yo compartí la hueá en Instagram mío. En esta parte se puede. Están imputados por infracción a la ley de pesca y agua y cultura, ¿cachai? Ah. Así que cagaron. Cagaron. Cagaron, les van a dar... ¿Cómo se llama esta hueá? Arresto domiciliario que esta hueá está de moda, po. Clases de ética. Pero claro, como bien decís tú, debe ser una carne bien grasosa. ¿Y a qué sabrá, Juan? ¿Cuál será su sabor? O los lobo marinos. A pescado. Se comen todos los pescados que... A pescar. A pescado que le da la gente. Por ejemplo, la carne de cocodrilo es súper insípida, po. O de caimán. ¿Cachai? Y tenéis que alinearla mucho para que bote su sabor real, po. Ah, ¿tú has comido esa hueá? No, pero he estudiado, po. Lo sé, ¿cachai? Tengo un canal de cocina y leo, po. ¿Cachai? No me ha tocado todavía comer... Es que aparte acá... Comió carne pico. Carne pico. Como es que salgan de las patas, po. No vale. No, no, no... ¿Qué hueá, no? Se nos van a ir los auspiciadores, po, antes de llegar. No, si van a llegar igual, wey. Pero que lleguen auspiciadores, no? Ya... Pero, pero creo que es muy insipida esa carne, al igual que muchas otras carnes Por ejemplo la pechuga pollo, es súper fome, es harta carne, pero tienes que aliñarla bien Es seca y hay que saber prepararla para que quede jugosa y no crúa ¿Te gusta que es jugosa? Sí ¿Cómo se va para que te quede jugosa? Para que se derrita en tu boca Siempre dicen que los chefs gringos, siempre dicen que se derrita en tu boca Claro, es cuando la hueá está muy tierna, muy mechada Oye, hablando ya de mis coleguitas venezolanos y colombianos que están comiendo lobito Estas mismas patrias también se encuentran en nuestro humilde centro de Santiago Adivina, ¿por dónde? Por una... Hay una mezcolanza igual ahí, de varios países y todos los weás, dejándola cagá Y en el barrio Mayes El barrio Mayes, oye que cagada weón Weón, yo fui para allá, justo así como el día de la tarde después del desalojo Puta, el desalojo lo estaba viendo en la tele así Yo estaba viendo en la tele así como... Oh, está quedando la cagada y tengo que ir para allá después Compré esa hueá de micrófonos que compramos que no sirven No sirvían Y que son entero a cuenta las weas, son entero vencas Pero es que igual compré una hueá barata así como para empezar Claro Después cuando vamos a ir comprando más weas más adelante Cuando nos invitan a las regas El tema es que esta hueá del barrio Mayes Puta, se alojaron como la calle Mayes nomás, pues weón Pero la lamea hasta la zorra así, weón De hecho, me bajé así en... Me bajé en Estación Central Ya Donde están los trenes Y caminaba así, weón, no podía ir pasar Está lleno, lleno de gente vendiendo weas Así como... Es una wea impresionante Brígido, brígido Y se trasladaron todos los locos, puta Como la gente ya vio así Están en la calle de al lado, o sea, en San Alfonso No están en Mayes nomás Pero es una wea que yo creo que va a dejar la zorra O sea, de aquí a que... Se pueda como mantener desalojado esa wea Puta, va a pasar caleta de tiempo, weón Sí, porque bueno que fuiste después que se alojaron Porque weón se confundió con uno Que llevan Se confundió Claro Oye, ¿qué opináis vos así como que igual una... Me gusta esa wea de repente de los matinales Cuando entrevistan a la gente así como común y corriente Cuando de repente en la calle Y ese día entrevistaron a una persona y dijo así como No, igual hay caleta de... Hay caleta de... ¿Cómo se llama? Delincuencia disfrazada de pobreza Puta, hay mucha, por ejemplo Igual yo tengo amigos, amigas que son vendedores ambulantes Igual tengo conocidos Claro Tengo una, la Katy, amiga, le mando saludos Vende puta como llavero así como de culto Como depredador, ¿cachai? Star Wars, de hecho a mí me ha regalado estas cosas a mi cumpleaños Y un amigo de ella que vende libros, ponte tú Libro usado, ¿cachai? Pero ya cuando es este buen, por ejemplo El buen que te vende el cable de teléfono Y no funciona Ah, sí, te pueden cagar El audífono que te dura un viaje Igual convengamos que esa wea es ilegal Vender en la calle, la wea que sea Pero yo creo que sí A ver, es distinto porque... Porque no va a ir en parte Por ejemplo, el buen que vende libros usados Son de él Pico Ah, sí, pues Sí ¿Cachai? Pero yo cuando paso a una wea que te quiere cagar Así que va con un dolo hacerte la wea Claro, la wea lo que está peludo es como chucha diferencial Y eso, ¿cachai? Claro Por eso es como que hay una ley que cubre... Ley pareja, no es dura, como dicen por ahí Pero es que dos dedos de frente Bueno, vos tenís más Para no comprar... Dos manos de frente Para no comprar un audífono bluetooth en la calle Claro ¿Sabes? Como wea... ¿Cómo comprar estas weas? ¿Cómo comprar estos audífonos para esta wea? Claro, porque los micrófono Los compraste en un vendón ambulante No, esos weas los compré por Mercado Libre, wea Los compré por Mercado Libre Y decía así como Oh, para PC y todas las weas Y no sirven Para celulares, wea La calle La cagada Bueno, lo vamos a rifar ¿Pero podríamos hacerlo? No, así wea Me costaron más encima, terrible barato Ya, viste Mejor en Aliexpress, wea Había perdido plata, pero nunca tanto Ahora, yo por ejemplo Yo no soy enemigo de comprar en la calle algunas cosas Yo me he comprado chalas Con un pijama Puta, igual de repente compro weas La feria, wea Mira, yo por ejemplo Cuando trabajaba en el centro Están muy caros los weas en su lugar Sí, wea Había una señora Así como una señora peruana Que hacia afuera de la catedral Vendía almuerzos Eran terribles, ricos, wea Nunca me hizo mal Ni una esa wea Ni un guarén Nada, ni un guarén También cocían Esta carne es de rata, señor ¿Veas chai? Como el demoledor Pero wea Yo no tengo Miedo, wea A comprar comida en la calle Pero depende, wea No voy a comprar un hand roll Ni cagando No, esa wea es rígida, wea No ¿Cachai? Estáis tragando y estáis cagando a la vez Yo me imagino Claro, dos por uno Porque está entrando y está saliendo Claro Y por ejemplo Cuando compro sobepilla Me fijo que la vieja No la seque en papel Sino que la veje estilando Esa wea es muy pulente La sopaipa Cuando estudiaba en el dúo Una vieja así como en la esquina En la esquina del dúo Todavía debe estar Pues en 18 Y obviamente cuando estudiaba Estaba entero pato Entonces el bajón era la sopaipa Claro Por obligación Me acuerdo que una vez así como La sopaipa No sé Varían 110 No sé Una wea así No sé cuánto valdrá Y yo tenía 100 Y le digo así como Puta, tengo 100 nomás Y le digo así como Ahí, pero ahí en el fondo Ahí hay 10 pesos más Y tenía 10 pesos en la fuente Con aceite En el fondo tenía 10 pesos Y lo que escuché Es que le chantan Esa wea así como Para que no se ponga negro ¿El aceite? Una wea así Le chantan una moneda ¿Una moneda? Sí Lo sé Me pareció como raro ¿Caché? Y le dije esa talla Porque yo Igual de repente me subí Que he tirado talla Donde no corresponde Para gente que no cacho Claro Y la vieja me puso la media cara Pues weaonera No sé cómo anda Igual me dio la sopaipa Habría que preguntarle al tío aceite Un día no voy a invitar a... Oye, ese viejo es de Valpo No, no La Serena Ah, puta Yo quería... Me pego el pique Igual a entrevistarlo Sí, igual El pan con pescado de baño Me encanta Ah, no Yo quería entrevistar Carreba Weaon, mi papá era como Boa así de pesado El weaon una vez Andábamos en una feria En altos pisos En Iquique Y había una tienda Impuesto en la feria Y había una señora Que estaba vendiendo uvas Uvas Pero las uvas Estaban tapadas en mosca Asqueroso Y mi papá le dice Oiga, ¿qué hacer? ¿A cuánto tiene el kilo de mosca? Y la vieja La misma cara Así como Ay, no se fue Pero es que ¿Cómo no le ponen Una mallita Arriba O un velo Ahora, puta Convengamos Que para mí Hasta las sobaipas Que hace mi amada Yo siento que las de la calle Son mejores No sé qué wea No sé que Algo me gusta más No sé qué será El aceite culero Que he estado todo el día Que le da un sabor Que me gusta De chalumami Las prefiero las weas Así como Las de la calle Wea No sé qué será No tienen más colorantes Yo creo que esos son los misterios Que nunca voy a descubrir Por ejemplo La mostaza de la calle La mostaza como dulzona No es la misma Que tú compras en el mercado No La que compramos nosotros Es más ácida No, pues esas weas Sí Entonces, claro Obviamente las diluyen Con un poco de agua Sí Pero no sé si le escuchan Algo más Esa agua Y esta horrible Chacha la weas Y hay que echaba Un ketchup así Como radioactivo Una wea Que tiene un color rojo Como Rojo cereza Una wea Rojo cereza No sé Cómo hacen esas patas Esas patas de palta Ahí no hay que echaba Cuando nunca hay Un service centro Wea Y te dan Ah, para los hot dogs Claro Sí Pero son tan horrible Pero sabés que igual Son salvadoras esas weas Sí, sí Igual tenés lo suyo Después de un carrete Bueno, cuando uno Carrequeaba antes Hasta tarde Esos piques weones Que te mandabas De un carrete A las 4 de la mañana Pikachu En el Pikachu Ahí del Bella Ah, de verdad Esa wea Pero cuando no tenías Plata para taxi No existía el Uber Wea Te tocó alguna vez En un carrete Así como De enseñanza media Irte así como A las 4 de la mañana Cargado frío Sin ni uno Sin saber si De llegar vivo Y con wea Así Puta Y esperando algo Porque no sabía Que wea Pasar Si había micro Así como Que brígido No tener A ver Muchas veces salía A carretear Así como Con nada de plata Weón Y después Como chuche Te venía O me quedaba Eso es lo bacán De repente Así como En la media Me quedaba Así como En la casa De compañero Así como Igual bacán Los papás Te daban como La mano Para quedarte Así como Para que amaneciera Y después Te esperaba Oye weón Me estaba acordando Porque me habló Un compañero Así de Cuarto medio El mono El mono El mono El mono Y está ¿Cómo que se llama? El weón Me empezó a Empezó a recordar Wea Y me acordé Una wea Así puta Wea Me acordé Que puta Éramos puro Yo en un colegio Católico Un colegio católico ¿Alguna vez Conté esta wea En el colegio Ah por eso Te empezaste a dejar A franciscano En la cabeza Una wea católica La wea es que Una vez Un amigo Se le ocurre El weón Puta Yo me enteré Así como después Se le ocurre El culado Llevar como Una porno En VHS Para el colegio Ya Y Parece que se le había Prestado a otro compañero Y se la devolvió Hacía en el trance Hacía en el trance En el colegio Ya Y no sé qué Wea lo hacen Y se están pasando A la pelíbar Y los cacha El inspector Así el troncoso No El viejo troncoso Lo cacha Y le dice Señor Silva Mi compañero Y Juan se puso a silbar Le dice Señor Silva Y el otro silbando Y le dice Señor Silva ¿Qué? ¿Me puede prestar Esa película por favor? Y Juan se la pasa Y le dice ¿Qué es esta película? Vieron VHS No, esto es Woodstock 1969 Y el otro Ya Woodstock Me la voy a llevar Para la casa Y después se la devolvo Le dijo Voy a ver Woodstock Ya Y se la llevo Se la llevo Y ya pasó Así como El tiempo No sé si el otro día Y después Yo le digo Así como Oye weón Le digo al Silva Y pasó No sé si el otro día La semana siguiente Digo Oye weón El troncoso ¿Te cachó la porno? ¿Te la pasó? ¿Qué weá? Porque weón Igual te cachaba Ni te echaba Ese colegio Igual era como Brigido Y Juan me dice No, me la devolvió No más Me la devolvió Y me dice No, la traiga nunca más El culo tiene que haberla disfrutado Así como mortal Y se la entregó Rebobinada Se la entregó En la escena Así como más pulenta La destacó Así Jótala weón Cuarto medio Hacían puras tonteras Los culo Pero yo creo que De chico No hacían puras tonteras Al colegio Fuiste al colegio ¿No? Jajajaja ¿Qué weón haces en cuarto? Eh, weón Ya la galeta Se me echaron de mi grabación Y todo Ah, como el César También Ah, sí, él también También Pues también No, yo me gradué bien Lo que sí Como era Re poco amigable No fui a No fui a A la fiesta Weón Yo fui a todo eso Weón No, no No me gustaba así Como fiesta Es que era como metalero Entonces yo me quería drogar Y tomar Ah, pero yo también Fui hasta el día de hoy Soy metalero Weón Si yo por ejemplo Pero ahora no me drogo Y tomo Tomo nomás Claro Yo empecé a escuchar metal Como a los 12, 13 Ah, ya, weón Es chico Pero igual Super limitado Porque no tenía donde sacar música Ah, sí Por si la weón Los más grandes no me prestaban Me decían No, tu mamá te va a retar Weón Tienes que escuchar Pablito Ruiz Echernos pesados culiados ¿Tenías el cassette rosado de Pablito Ruiz? Tenía el océano ¿Había una weón blanca O rosado para la señora? Weón, si querés le regalaba Una colera de Pablito Ruiz Que usara la cara Weón Papá te cortaban el pelo Como príncipe Vos tenías pelo Weón de chico Tenía pelo Y me hacían una weón Es que me estaba acordando Que mi mamá Me cortaba el pelo Weón Es lo que vos Oh, cancha de tu mar Bullying Bullying Brígido Tenía que andar Agarrando la combo Por los weones Que me weón Te cortan el pelo Y le pasan la oreja No, me hacía una weón Entera mala Así mi mamá Weón Muy puta mamá Un pelo Que no me esté escuchando Mamá te quiero mucho La peor es que Eramos enteros Pobres Pues weón Entonces Un corte de pelo Así como que mi mamá De repente Una vez nos fuimos Así como a cortarnos el pelo Una weón Era como a 10 cuadros De la casa Mi mamá me dijo No, ha sido una señora Que corta el pelo Porque Y la weón Era el dato Así como que Mi mamá lo encontró bacán Porque era barato Ya Y te ha sido como Te cortaban el pelo Como por Luca Por botella Una weón así Y fuimos Y no sé qué Le estaban cortando el pelo El pelo El pene Le estaban cortando el pelo Así a un vecino Y yo estaba mirando Así como Oh, cancha de tu madre No, no, no puede ser No, yo no quiero Así La verdad Estaba muy penca Y encima así como que Era una casa Cortaba en el pelo Así como en el comedor Y arriba había Como acá Como en tu casa Tenían piezas arriba Y se escuchaba una porno Se escuchaba una porno Mientras cortaba A todo chancho Así brígido Brígido, brígido Así como yo estaba Sentado en la escalera Así del comedor Y de arriba Y de arriba Se escuchaba así como Ah, ah Y yo así Con chico Yo era igual Chico así Puta 16, 17 Así como yo decía Al cura desubicado Bájalo el volumen Pero estáis consciente De una porno Y no estaban culiándose a alguien No, no se era porno Era así de película A lo mejor A ver nada La weón como motel También Pues eso Te cortaban el pelo Y te culiaban No, una weón raro Te cortaban el pelo Y te salían Más que me corté el pelo Ahí weón A lo mejor te dices Servido Uno dices Perdió el pelo A tan temprana edad Oh Claro weón Pero es que cuando Claro Uno era re pobre Los zapatos Te los pintaban Te arreglaban Las weón Te cambiaban la suela Claro Si weón Cambiaban la suela Claro te cambiaban Ya no existen zapateros Puta Una vez me cambiaron La suela Los zapatos Las weón se veían Horribles Así que no los usé Más Y eran unas weón Cat Así como que Tenían que durar caleta Y me duraron Como un año ¿Cómo te vas a decir Que eres pobre Y tenías zapatos cat? Es que esa weón La pagaba como en un año Mira pa Poco A puta tarjeta Poco Poco Se aguantan ahora Como 50 look Imagínate No ahora está todo caro Está caro Está todo caro Puta Talla Si tenías esa media Yo fui A ver Porro No tan porro Yo me salvaba Con los ramos técnicos Digamos Con ventas Comercialización Administración Esa weón Me gustaba Porque yo bueno Soy poquito malo Para hablar Entonces las disertaciones Me salvaban Ahí En tu Buenas notas Inglés Me iba bien Pero Biología Ciencias naturales Matemáticas No Andate a las chuchas Nosotros teníamos que leer La Biblia ¿Qué? La dura Igual El lunes El lunes Teníamos que leer La Biblia Como un pasaje Así como que Decían así como Ya quien quiere leer Todos formados Y levantaban la mano Y levantaban la mano No faltaban Las chuchas Siempre levantando La mano Para leer la Biblia La weá Es como raro Pero tiene Para ser entretenido La Biblia No si Pero no para el colegio Ya se va Pero yo cuando era chico Y bueno Con todos mis problemas De conducta Mi mamá Buscándome la orientación Para que el niño Se cortara bien Me metió a clases Con un testigo Jehová La dura Si Pero clase como El loco Iba así como los martes Me estáis wea Y jueves A hablar A mi también De la palabra De la palabra Oh weón Esta wea Sabes cuando de repente Me pongo a contar tallas Me acuerdo a ese loco Que hace esas animaciones Weón Como Se llama como Control C ¿Qué chas? ¿Qué chasas wea? Que una vez Por ejemplo El Cesar Estaba con su podcast Y decía así como que Se le quedó Algo pasó con la lavadora Y la wea Se está inundando El comedor ¿Cachai? Y salí yo así como Y el hermano Le dice así como Y el otro weón Me imagina Que se imaginaba a mí Como nadando En el comedor Y era una animación Que el loco Hice como unos monitos Y era ambiente Me acuerdo de esa wea Buscarlo en YouTube Sí Control C Ya Lo vamos a buscar Claro weón El weón así Lo que sí me caía bien Del loco Que le gustaba La ciencia ficción igual Ah ya Entonces el loco Le gustaba Star Wars Le gustaba no sé Michael Jackson ¿Por qué lo menciono? Porque un día Me dice No yo tengo un VHS Con muchos videos De Michael Jackson Y yo puta ¿Por qué no me los regrabáis A mí la wea Porque no los tengo Ya wea Ya puta Contento Llega la wea Y me dice Y veo la wea Y no viene Thriller Que el mejor tema El mejor tema del video Pero yo dije Oye ¿Por qué no hablaste Thriller? Que satánico Me dice Claro No es que hablan De los demonios Ah la wea Y dije que está re wea Yo tenía no sé 6 años Y fue como Al curado wea A mí me obligaban Un poco weón Me obligaban Así a ser Es que era niño Igual Pues no había como No había espacio Para negarse Me acuerdo Que nosotros Vivíamos una calle Así Y la wea Era de tierra Y yo jugaba la pelota Todo el día Y de repente Así como A la chucha En la esquina Veía a la vieja Carmen Así La vieja Carmen Venía así Oh conchetumar Y todos mis amigos Me wean Así como Ya Tenís que entrar Que te vienen Te vienen a hacer Clases de Diosito Clases de Diosito Y yo así Con el medio Cogote Clases para ser Dios Sí Igual Me cago toda la infancia Esa mierda Igual A mí herculeaba Como que lo encontraba Muy a wea Nada Así es loco De hecho Me apretó Me acuerdo Una vez Star Wars En las 3 En un puro HS Grabadas en EP Grabadas en el TVN Y todavía las tengo Nunca se las devolvió El wea Porque después Me viene a Santiago Ah, para prestarte Una wea Sí Mira, hay weas Que no se prestan Ni se devolven O los libros Como hay algunas películas Oye, ¿cómo se llama? ¿Cachai que estaba pensando En esta wea Como estábamos viendo Esa wea de De Obi-Wan Que te estaba comentando ¿Cachai que por ejemplo Los fans de Star Trek Se llaman Treki ¿Y cómo se llaman Los fans de Así como de Star Wars ¿Tienen un nombre? Aparte de Agüeo Now Mira Tienen un nombre Los fans de Star Wars Somos más tóxicos Que los fans de los Beatles A ese punto Porque hay unos Que defienden mucha muerte Toda la saga Y otros que estamos Divididos entre Las precuelas Y las secuelas ¿Cachai? Hay gente que encuentra Todas las weas buenas Claro Esa wea de ¿Cómo se llama? De Rogue One Si Mira A mi igual me gusta Rogue One No me mata Pero yo pienso Que si no ponen la escena De Vader Piteándose a los Wallet No es que era como muy Claro Es que era una historia De también Claro Es como anexa Es como ya Que nadie pidió Pero yendo al medio El asunto Los weones no tienen Un nombre Así como Como los Trekkies No, no No tengo Trekkies como que Se me ocurre Que van a subirse A robar No, yo me acuerdo Alguna vez Lo escuché por ahí Eso es posible Los Trekkies Pero los Star Wars Los weones Los weones Weones No, pero por ejemplo Como te decía Estamos divididos Yo soy como Anti-secuela ¿Cachai? Yo las odio Las detesto A ti te gustan Las precuelas Las precuelas Y la original La precuela Y todo ese canon ¿Cachai? Las series man Encantado Pero por ejemplo Han Solo Es una estupidez De película Yo no la he visto Yo nunca voy a decir No la veáis Pero si podía evitar Verla así O alargar Y verla O ponla un día Con la caña Oye, viste Y hoy igual la viste Sí, pero antes de eso Te voy a decir Porque el viejo El weón me pasó Este VHC Grababa la tele Y tiene la weá De la dictadura Cuando esas películas Lo daban acá en Chile Eliminaban La cortina de letras Que sube Ya Que sale la weá Que te explica Todo lo que pasa El malvado Imperio Galáctico Acá lo que hacían Era como que hacían un clip Mostrando escenas de la película Y un weón Narraba eso Pero le omitía Todo lo que tuviera que ver Así como weá del imperio Porque lo asimilaban mucho Con la dictadura de Pinocho Y la weá está grabada así Esa weá es como una weá de 78 Es una joya histórica Es como cuando la hija Luciano Pero es una weá de edición histórica Claro Y la tengo Enveje de ser la weá Mira, todo controlado Como estábamos terminando Mayo que es el malvado está La de vi May de 4th Claro y Obi-Wan si Ví los dos capítulos ya De hecho ya lo he visto dos veces Y creo que Yo ya lo voy a ver una segunda Porque quería como hacerme una buena opinión De que estoy Por cachar bien todos los detalles No sé Por verla más en profundidad Ya leí en Facebook Me decepcionó Igual No O sea Yo lo encontré bacán Pero había un weá Así como que lo encontré Para weá Vamos a hacer un pequeño spoiler Pero no una No una escena así Como tan decidora Que está así como La leía chica Y corría Y como que nadie la podía pillar Lo mismo weá Así como que era Loco Era como Alcachado de la guagua Cuando tienen 4 o 5 años Son como unas pelotas Así con patas Y corren Y como que Apenas se mueven Como no la pillaba nadie Weá Es como ese juego Dark Knight Que está ahí Puta Eso era como raro Sí Eso tampoco me gustó Que weá No me gustaron Como esos personajes Como malos weá No los encontré Lo suficiente malos Pero ¿Con inquisidores? Son brillillos weá Sí Por lo menos la serie Rebel Son brillillos Ah ya No he visto Rebel No sé Como que Pero así como Dentro de todo Como redondita Diría yo Por ejemplo Esa Que vos Cachac y yo Me formé como crítico Antes de Antes de estar En los espacios radiales Criticáis Pura weá Como weá Taquillez ¿Cachás que yo soy crítico? Sí Crítico de música Están pidiendo que vuelva Canciones QLS Ahora ponen Canciones ¿Cómo serían? Yo sirvo Ahora tiene que ser Canciones RPA RPA Ya no es QLS RPA Canciones RPA Canciones repoco amigables Claro O repoco escuchable Repoco escuchable Podríamos llamarlo así En Perú Weá con la música Porque hay gente Que puta Le gusta De gusto No hay nada Escrito Mira yo Por el tema Del metal chip Me he tenido que morder La lengua muchas veces Cuando he escuchado Weá Pésimas Pésimas Pero weá Malas Hay bandas Que yo no tolero Así que no las pasa ¿Qué no te gustan? ¿Chilenas? Chilenas Sí Puta Vos me pasaste Una banda Me acuerdo Nombraste Las Bilu Y me puse a escucharlo Pero como que Igual Eran Bacanas Así la música Hay algo Que me pasa Con las mujeres Cantando Como que No engancho No sé Que me pasó Con puta Así como Arkening Archenemy Tal vez que canta Una mina Una buena así No Nunca No sé Que pasa Es costumbre Quizás No sé Sí Archenemy Partió Con un cantante Con un loco Después Ya apareció La Angela La Lisa White Bilu Pero sí Las Bilu Son modernas cabras Bueno Las cabras Y el cabro Que se expresen las cabras No se escuchaba así Potente La weyada Pero bueno Ah sí Otra cosa Y la eligió ellos 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 la eligieron Sí Yo te elijo Yo te elijo Pero Tantas ganas Pero Y el metal Como en español Como que tampoco Entro mucho Me cuesta No 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 Español Así me da lo mismo O sea puede ser Como latinoamericano Pero dale un chance Porque yo por ejemplo No entro No sé por qué Cuando yo antes Pescaba Dorso Dogma Criminal Era como las bandas Chilenas Que escuchaba Después Como yo también Soy fotógrafo Él también Nace todo Empecé a conocer Arto Metal Y rock chileno Y ahí me sorprendí Y de repente Digo así como que Digo Y por qué Estos locos De repente No será mejor Cantar en inglés Como para Abarcar más mercado No hay varias Sí pues Steel Rage Sovernote Y otra banda También canta en inglés Bleak Fletch Blood Excitation Terror Society Hay caliente bandas Que cantan en inglés Para emigrar la Europa Pues Leverty Bueno hay muchas El Nuclear Nuclear ha girado Pentagram Pentagram Lo único que ha hecho De todas esas bandas Es que me ve como está Claro Hay esas bandas Claro Pero hay bandas Que no Hay bandas Que Igual También Tampoco les quiero Exigir Bueno Pero Si Es super peludo Tocar Si Tocar así También Aparte Esto es una pega Porque tenis que tocar Componer Ensayar Plantearte En el escenario Con una buena Propuesta También llamativa Porque no vais Solamente a escuchar Pues vais a ver Y ver un bajista Que aparte Que no se escucha Que no tiene uñeta El culiado no se mueve Es como De hecho a mi me reclamaba Me tomaste una pura foto Pero bueno si salen Todas iguales Estás todo tieso Te puedo mandar Las 40 fotos Por último date unas vueltas Así como Camina para allá Camina para acá Hay que no se Sécate la cara Cualquier wea Es que eso es difícil También Y ahí cuando tenis que entrar Como a hacer Me carga políticamente correcto Tenis que ser como imparcial Porque no puedo decir Que esta banda es mala Yo puedo decir No me gusta Y está bien que no me guste Pero decir que una wea es mala Tenis que Es muy absoluto Es muy absoluto Vamos a hacer como se llama Un capítulo De puras críticas De bandas metaleras Claro Y bueno Retopando el tema De la wea de la enseñanza media También pues los 90 O 80 90 Te estigmatizaban mucho Por escuchar metal Si A mi esa wea pasó harto Obviamente Virgen Wea Está como Los 16 Si Yo andaba todo de negro Todo de negro Y tenía como 6 tetas Así Entero guatón Entero guatón De negro Así como Puta la wea Y la mochila Llene cassette Y los carretes malos Los carretes metaleros Hasta el día de hoy Carretes metaleros No No prenden a nada Ellos Pero weón Hoy día ¿Quién se ha comido una mina En un carrete metalero? Yo Ya digamos que vos Pero bueno Yo siento Mira El otro día Estaba hablando Con ¿Quién ha hablado una wea? Así como Puta yo le decía Igual como que Lamento esa parte De mi juventud Así como Era metalero Como que no andaba en carrete Me cargaba así Como la cumbia Y weón Puta Y de repente Por otro lado Decía Ya mejor que Hice sido metalero Si no sería papá Así como Como vos Yo soy papá y metalero No pero ya Sería papá Así como Hice sido papá Más jodas Y la mamá de mi hija No es metalera De hecho Creo que Polo las metaleras Tuve Dos Dos creo que he tenido Son re guatones Conchetumare Funado Funado ¿Para qué me invitan? Si no tú no eres invitado Porque el creador Esta wea Así que Toda la responsabilidad De los comentarios Y mi tío En NPA Repulsividad tuya Repulsividad tuya Claro RTA como el nombre Repoco amigales Son culpa del este Somos repoco amigales Bueno No somos Políticamente correctos Somos repulsarios ¿Vos no ibas al colegio Acá en la comuna? En Reconeta Sí En el A25 Un colegio que se llama Luis Correa Prieto Yo en el colegio De una wea Que se llama Cáchate como La wea Periférica Yo en una escuela Ya En una escuela Que se llama Escuela Industrial Las Nieves Así que Tú salías con carreras técnicas Perfecto Y llegué ahí Porque salí En tercero medio Me fui de una wea Que quedaba En Puente Alto Una wea Que se llamaba San Alfonso Ya Y eran puro weón Así No sé si todos Pero habían locos Delincuentes Así Delincuentes Que una vez Un weón Intentó apuñalar A otro Así En la sala de clase Justo ese día No fui Así de Ese nivel Justo Si no cago yo Pero bueno Esa wea Mira Yo cuando fui a Quique Cuando llegué allá Cuando me fui castigado Para allá En el comercial No había vacantes Y me fui a uno Que era Científico humanista Si Luis Cruz Martínez Luis Cruz Martínez Igual si hay algún One D.K Que de esa fecha Se acordaba el tiro Porque le decían El cuchillero El cuchillero Porque habían acuchillado A un weón Como dos semanas Antes que yo llegara En esos típicos Carretes Que esas quermes Imagínate Que esa weón Era antes Luis Cuchillero Martínez Imagínate Piensa Ahora ¿Cómo serán Esos colegios? Ahora es peor Y había acá en Independencia Ahora quieren poner Detector de metal ¿No cachaste esa weón? De más Parece que en el Instituto Nacional Una weón Así que era Oye más lo que sé Que eran los weones Que han salido de ahí Ay yo soy del Instituto Nacional De un año Están ocho meses En paro Oye En todo caso Si Trabajan menos Que DJ Que personal trainer Pero por ejemplo Allá en una weón En Independencia El Plus Ultra Hasta el nombre ¿Mi hermano fue esa weón? ¿En serio? Mi hermano fue esa weón Cáchate que lo cuático Que el Una de el weón Esta otra Otra anécdota Super anécdota El weón Vivía en un puente alto Y como weón Estaba matriculado Ahí Nunca se quiso Cambiar de colegio Y seguía yendo El Plus Ultra ¿Cachai? Y se venía con el César En el micro Mi hermano Y el weón El weón del César Tenía que escuchar Así personal Tenía que escuchar personal Porque weón Se mareada ¿El César? Y salían como a las 6 De la mañana De Puente Alto Para llegar ¿El César se mareada? Sí Se mareada Sin copete Sin copete Se mareada Weón es terrible Weón y la manera Hoy día ¿Qué están preguntando? Una vez así Estábamos carriendo Creo que el año pasado Yo prendo la estufa Ay apaga la estufa Que me hace mal ¿Por qué le hace mal? ¿La se mareada? Se la está pasando la lengua Claro Se quema la lengua Y dije ¿Pero cómo eres tan La weón rara? El culiado Le hace marear las micro ¿Cómo era de penca Esa weón del colegio Blue Ultra Que una vez mi hermano El weón Faltó como un mes Así Ya Y nadie Nadie Nunca contactaron A la casa Así Ni una weón Así como ¿Qué le pasa a la vida? Claro Llamaron a mi mamá Nunca llamaron a mi mamá Y una vez el weón Lo caché Porque Nosotros Yo tenía así como Tenía Super Nintendo Y tenía un juego Que se llamaba International Super Star Soccer Brasileiro Una weón así Super Era una weón De esos típicos Como de Super Nintendo De fútbol Pero eran todos en portugués Era como una weón Tiro Así como cuando Dice Churriá Pura weón Todo en portugués Todas esas weón Y lo sabía Y lo sabía Mi mamá Y sacaron Las chuchas Y le han salido Para allá Y con el cuerpo Si Porque no han ido Del colegio Y parece que ahí Lo cacharon Que el weón Había faltado Caletas Pero como el weón Decía que se iba Para el colegio Pero decía Para la casa Todos los días Para un amigo Que vivía en Renca Y como el Club Ultra Estaba ahí En Independencia Sí, por Independencia Cerca de hospital Sí, por ahí Sí, yo tuve Dos compañeras Que las cambiaron De allá Para Luis Correa Prieto Y las minas Cuando llegaron La Sol y la Marisol Les mando un saludo Todavía hablamos No hay discontacto Con un weón Del colegio Y yo todavía Caletas No, del colegio El otro día Hicieron un asado En la casa Y se caleta Y venía un loco De cuarto medio Y las locas Al principio Cuando llegaron Eran antisociales Con nosotros Nos miraban feos Les voy a Echarle a Gira Estudio Gira Estudio Fuimos a Fuimos al carro Weón Weón Está todo borracho Weón saltando Bailando Luis Miguel Weón Como hubiera dicho Abrazado Así curado Haciendo como una redondela Pongan macho Pongan macho Pero es que esa es la weón El metalero Trubo El metalero cerrado El weón Que no torera No hace nada Claro Yo era así Jamás Y no era ni metalero No, yo en el colegio Siempre dije Me cachaba puro metálicas Eso era Yo escuchaba Caletas Pero escuchaba mucho 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 La banda sonora Star Wars Que de hecho Voy a ir a la hueá sinfónica Que es 27 de junio Ya me compré la entrada Y escuchaba mucho Música de película Mucho Música de anime También Estaba Caletas En el anime O sea Un virgen total No, el virgen original No, el virgen original es 16 Igual Con un amigo Estaba explorando Full ¿Cómo que se llama? Por culpa del anime Por culpa del anime Ya voy Claro No, vamos Si yo como dice Pero en el colegio Con consecuelas Obviamente No, yo fui papá Los babies Ah, claro Entonces yo escuchaba Y no era tan cerradamente Escuchaba metal Pero también Escuchaba Y ahora escucho Que leí de weá Antes No, así como Puta Era puro metal Y el resto Valían callampa Todo el planeta Valía callampa No Jugando al mundo Con el tiempo Vaya aprendiendo Yo me acuerdo Que una amiga Me dijo Oye, tú Cachai Historia en metal Y dije No estoy negro Historia en metal Yo escucho solamente La música Y la mina fue como Incepcional Idiota Claro, idiota Dije Puta A lo mejor Lo hubiese podido Por el puesto Puesto atención A lo que decía Claro A lo mejor La cagué Podría haber aprendido Mucho Claro Ahora no Ahora sí Ahora leo Me instruyo Y hablo Pero en fin ¿Te queda chero? Estás más maduro Sí No, no me queda Voy a buscar Pero dos malos Volvemos al toque Vamos Ahora vienen los comerciales Ay, me cansé Me cansé La edad Estamos de vuelta ya Con el podcast más exitoso Y más humilde De todo Chile En tiempo récord Uy, habrá Como este podcast Es bastante humilde Habrá un podcast Así como Zorrón Entero Huico Huico Así No, una hueá No como una hueá No sé De alguien de la radio Porque el chavo Hay gente de radio Que hace podcast Claro Pero una hueá Así Huico 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 Debe haber así Una hueá A veces uno Nosotros somos A veces ni uno A veces ni uno No tenemos ni uno No, debe haber una hueá Porque En pandemia Caleta de gente Se las dio De entrevistadores Y creadores De contenido Puta, me encarga esa palabra Un cuento demasiado Deliche ¿Tú crees? Es que Claro, una hueá Es crear contenido Que es como un tutorial Enseñar algo Pero algo útil Y ahí te creo Y no sé Hermoseáis tu casa Te implementáis Y eres persistente Y voy aprendiendo Y luego le va bien Ya, creador de contenido Pero un guán que juega videojuegos No es un creador de contenido Es un streamer Sin desmerecer Porque mis amigos La mayoría juegan Y transmiten Pero eso es transmitir Streamer También La inversión De comprarte un buen computador Una buena consola Bla, 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 bla Pero estáis jugando Entonces como No estáis cambiando el planeta Con esa hueá Es más automático Entonces yo creo Que hay que diferenciarlo Entre youtuber Que es youtuber Que no sé Que opina Que hace mil minutos de jugar El creador de contenido Y quizá El hueá que streamea No Podríamos hacer un streaming Tenemos que hacer un streaming La gente de hecho Está pidiendo Que salgamos en cámara Que nos veamos Esa hueá podemos hacer Claro Puta No tenemos aquí Posido Estamos cagando Claro ¿Vos tenéis cámara? Tengo cámara Tengo notebook A ver si la otra semana Yo voy a ir para tu casa A grabar Estaría bueno Para que levantéis la raja Para que no gastéis vecina Si ya estoy en pato Yo gasto plata en micro Metra y micro Igual me pego un pique Muro o menos Si, pues te gastáis lucas Pero yo el notebook Yo el notebook Ya toda la gente Escuchando así Oye, ¿qué vamos a hablar? Escuchas Todo lo del Pues esto es natural Oye, en mi casa No voy a ir desigarado No voy a comportarte así Tenéis que ir bañado Mira, de hecho Acabo de bañarme Voy para el club de ahí ¿Vos? ¿Ah? Voy para el club de ahí Ya De ahí me voy para allá ¿Vos? ¿Pondé ahí? No sé Para la casa ¿Por dónde te vas? Yo estoy casado Yo te llevo Ya vos me llevo De repente nos ponemos una buena Y no llego a la casa Que te vas a cumplir un amigo Hoy día Chicotini Pero hombre Me imagino ganar Yo voy con una buena O sea La mayoría Tienen que ser hombres Como el obvio Sí, o sea La virginidad no nos deja No, 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 no 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 No, no Imagínate No Ah, hay que ser respetuoso Por las amigas Por eso Por eso Yo tengo muchas ¿Vos cachai? Conocía varias de ellas No así como el señor Nicolás Nicolás López Nicolás Estuvo bien sutil El cambio de tema Claro ¿Cómo se ponía el weán En las películas? ¿Te acordáis que el César Lo derató? Que el personaje Levy era como los dos El segundo Y el segundo apellido Del culiao Ah, sí Era como una Un reflejo Un reflejo Oye, el weán Es enfermo Vos que viste Muchas películas De él Y las analizaste Tenís como una cercanía De el weán Sí De entre comillas Sí, pues nos juntamos No, pero No sé si Loco O la palabra O no sé O fallado Pero lo que sí Seguro que era Patético Porque esta weá Es como un Un llamado a atención Porque el weón Nunca pudo ser Como normal Nunca pudo atraer A alguien Nunca pudo atraer A una mina Hasta vos Pudiste Imagínate De la cómoda No, pues el weón Nunca pudo Así como Nunca pudo Claro Porque el weón Hacía como casting Así como Para agarrarse minas ¿Te crees que en los casting Como que se sobregarra Salta galeta? Sí Esa era su Su fuerte Digamos Pero para él Todo eso era normal El siempre miró A las minas Menos Menos Y para él Era un festín De Seguramente Este weón Nadie lo pescaba Tampoco Cuando iba al colegio Pero se puede que era bien guatón Mira yo se loco una vez lo vi en vivo Así en persona Yo andaba con esta mina ¿Te acordáis cuando daban la ¿Cómo se llama? Donde salía la Valde Benito Al principio La chica gritona No sé Que de ahí salió el Oli ¿Qué chai? Oli Sí, cabrera chica gritona Esa Ni es que salía con una flaca Sí Ya, que también es actriz Sí Y también es estándar Que no me acuerdo ¿Cómo se llama esa mina? Ah, la más La más Eso se llama Jenny Cavallo Esa loca Esa flaca Andaba con ella En el portal Lion De la mano Compran Ya Y hace poco había salido Bromeo Rojo No, puta Bromeo Rojo Yo lo he encontrado Entrete Yo le dije Oye loco Buena Bromeo Rojo Me gustó Porque yo estaba atendiendo Su local Me dijo Puta Vale Me dijo Es que yo creo Que toda esa película La vida se la da Fernando Faria Sí Y el Guaso Rama Después el viejo Macanes Y creo que no se equivoco Porque ese viejo Culeo es maestro Quiero tomarme Un esfuerzo Fue chistoso Claro Y de ahí Ya ahí Todo se fue En declive Porque esta tenía Puros culeos malos En promedio rojo Tenía a Benjamín Vicuña Que me cabe Un culeo muy tenka Tenía a la paz Vascuñano No, no tenía A la paz Vascuñano Tenía una cabra Pero no me acuerdo El nombre Sale Checopete En esa hueva Sale Checopete En promedio rojo Salía a Benjamín Vicuña Salía a su amigo Ariel Levy ¿Quién más salía? Santiago Segura Santiago Segura Petesita Reyes Claro Esta loca No me acuerdo Como salía Una mina que tenía Pinta como A de Mecano Una cara Ah ya ¿Recordás esa? Sí, pero no sé La cabra española Toda la hueá Claro Pero ¿Verdad vos Santiago Segura? El que le hace el aborto A la mina O que se lo iba a hacer Claro Y esa película Es como chistosa Porque es como que La vida de varios Que alguna vez Fuimos ñoños Muy ñoños Y las minas No nos pescaban Por dibujar O qué sé yo A mí no me va a ser Segura No No Yo te veo En un colegio Puro hombre La interacción con mujer Era súper extraña Era pegarle Les pegaba Cuando chicos Escuchaban los cabros de chicos Cuando te gusta alguien le pegáis Sí, le pegáis O sea no No era Era cuando Cuando era niño No cuando era viejo Ya no se puede Ya no se puede Vaya a seguir Con esa Nunca se ha podido Ya no se puede No se puede Ni se debe Oye pero alguna vez Esa hueá Como conducta Normalizado Yo era tiento Cuando me gustaba la mina Puta yo cuando chico Y siempre Puta no sé Decir Un tiempo a esta parte Pero era como Como pesado tallero Ya Porque siempre como Que me echo el payaso Así como No lo eres Con gente así ¿Cachai? Y sobre todo Con las minas Ya Pero Puta Cuando chico Era peor Eran tallas pesas Puta Una vez me acuerdo Que una mina Me pegó así Porque la hueá de tanto Y se aburrió Me mandó como Un charchazo La María Trescomo No se que hueá Le dije así como Me acuerdo Que le dije Una hueá así como De los chalecos Le dije Parece una toalla No se que Chuchere Estaba acá en tu toalla Y el otro se enojó Brígido La dura Puta Pero era pesado Era como desubicado Ahora igual Pero No tanto Es que claro Ese humor El death punk Que hablábamos En los ocho días Es como así Nosotros igual Teníamos una amiga Cuando chico Bueno Seguimos siendo amigos Que ya no vivía acá Y siempre A ella le gustaba Andar con ropa Muy ancha Entonces andaba Con un chaleco blanco Gruesa La hueá El choapino Le decíamos Un choapino Y ella siempre Era como El choapino Le gustaba Le usaba siempre El choapino Culeado Pero Retomando el tema De sangre a la mierda Cinco años Y un día De presión Y le habían pedido Así como No No Que no fuera a la cárcel No se que hueá Se lo querían sacar Los abogados Ah La Preventiva Pero no Lo cagaron igual Así Como cagó Lo que si Esa hueá Lo trasladaron Aquí dice En las noticias Noticias de último minuto Fiscalía Confirma Que Nicolás López Se había trasladado A penal En Casa Blanca Por motivos de seguridad Me imagino Que se requerían Puro culiar Es que el loco Tiene que haber generado Mucho odio Muchos cosores La gente Es coso Imagísima Es como Tirar un pollo asado Para adentro Para la cárcel Claro Esa hueá Esa hueá No hay que mantener Así como aislado Aislado Cagó Como en su momento Alpila Pero a su vez Es como injusta Esa hueá Que tenga privilegio Tuvo yo Tuvo yo A los leones Cagaste A la hiena Carroñero Entonces De repente Hay razón Cuando se dice Que hay justicia Para pobres Justicia Para ricos Exactamente El hijo De Hernán Larraín Que mató a ese cabrón Que anda en España Cacho Anda fundido en España O ese culiado De Mauricio Israel Cuando estafó En Ejentel Lo protegieron Ahí en Israel Y ahora el hueón Está acá en Chile Trabajando en la tele Con Mila Por estafador de Tinder La misma hueá Qué chucha pasa ¿Cachai? Sí, por hueón Más encima Te dan Cárcel Cárcel bacán Ese profe Que por quemar El metro Te lo habían condenado No sé en qué Que oscila Era el hueón Del torniquete El torniquete Esa hueá Se piteó en torniquete Igual lo estaban Así crucificando Por esa tontera Es un torniquete No es una abuelita Es una rueda Que le pegó Lo estaban haciendo cagar No, igual Sí Es una hueá Como que no Claro Igual no es secreto Que los jueces Así como O la suprema Creo que Son designados Por el presidente Entonces igual Hay todo Como un manejo Político También De justicia Vamos a ver Mi presidente Boris El Boris El Boris Habla pura hueá Los miendas Lo único que he escuchado Caleta haciendo Este gobierno Me van a hacer cagar La gente Porque todos me encuentran Fachos No estoy ni ahí Con la derecha Pero estoy menos ahí Con la izquierda Yo le mando Tampoco facho Todos piensan que es facho Es que Como el sobrenombre Culeo Comunas Y como que Un hueón Que no le gusta Boric Es facho Claro Puta misa Y lo que me atesta Caleta Es que Todas las hueás Le han dado Caleta Enfasis Como al lenguaje Es la hueá Que hablábamos En el capítulo pasado Hoy día Salía el Boric Y decía No Es que Parece que era Por el día El patrimonio Una hueá Así Hace poco Hoy Hoy Esta semana Habían hartas hueás Abiertas Claro Entonces decía Como que Para que todos Y todas Las chilenas Y chilenos Y trabajadores Y trabajadoras Puedan salir A pasear Y la puta Así como que Y todas sus comunicaciones Son así Todas las hueás Que van Puntos de prensa Todo así como Para todos Y todos Y todas Y los niños Y las niñas Puta las hueás Y como están haciendo Enfasis En puras hueás Que no Que no son Importantes hueás Están siendo Inclusivos Obligatoriamente Están siendo Estúpidos Estúpidos Claro Si hueás Y el todo Ya se entiende Son todos Son todos Incluye a todos Si Hasta vos Hasta yo Todo Uno como usted A todos A todos No Me cargas Hablar así No No Para mí no Pero Bueno Es complicado Que la foto De Boric Afeitado Era a Facebook Ah Si Era a Facebook Si Era esa foto Era de La cara Del César La cara Esa del César Claro Parecía como un perro culiado De esos que se arrugan No se conocían Esos huevos de perro He visto hasta botado En la calle Se le ocurrió Yo sé que los perros Que he hecho de menos Son los Doberman Nunca más los vi No Que creo que eran como Como enfermizos O sea Duran poco Yo tenía uno Un Doberman ¿Tuviste? Un pobre hueón Pero me lo regalaron Era pobre Pero era Narco Vendíamos pasta En la casa Teníamos la puerta En la calle Todo el día abierta Este hueón es mentiroso Y a mí me tratan De mentiroso Los culiados pesados No Puta He tenido dos Un pastor alemane Un boxer Pero pura hueá Regalás Si mi mamá Me cortaba el pelo Por Luca Te hiciste youtuber Viejo Los youtubers Nos regalan Todo a veces A mí nunca me regalaron Ni una hueá ¿Qué me regalaron? Cuando estaba allá ¿Cómo que no? Si le llegaban Polera Chopero Ah Pero hueá Puta Pero son regalos Se valde Pensaba así Como una auto Un viaje De otro país De una vez Ya Sale Vaya Ahí tenemos que tener Arriba 500 En seguidores Puta ¿Por qué no? Con esta hueá Subimos a los 100 mil ¿Te piden fotos todavía? No 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 Rara Ves Puta Hace tiempo Que no me saludan Así como que Fotos No rara Ah ya ¿A ti? Si 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 El otro día Estaba recibiendo Una polera De una banda En el metro Y yo le dije Ya pero tomamos Una foto Con la polera En el toque Para subirla a la radio Y luego Me está dando La foto Y pasa un escolar Así Oh Me está echando ¿Puedo tomar Una foto Si No Culpa En el toque Y se fue Ah Weá ¿Y la borra La tiene que borrar El tiro De más Papelera De reciclaje De hecho Salió por rosas Claro Es virus Virus detectado Pero Volviendo al tema Del señor López Así que a mí ya Perdieron 5 años Claro Pero En sí Me sorprende Y tal vez Y también No me sorprende A lo mejor Va a estar menos Va a estar menos Obviamente Pero Me llama la atención Las amiguis Que lo han defendido Oh Esta weá Es bacán Yo me quiero desayunar Con esta weá La aravena En sí Loreto Aravena Si se ha hecho La weona Si Podríamos hacer Hacer una ¿Cómo se llama? Un change D'oror Casi como una votación ¿Cachaba esa página? Que votáis Weá Así como Por ejemplo Lo hicieron Para sacar A la Amber Heard De Aquaman Y parece que ya La sacaron No Sale al principio Al final Va a cagar Si Va a salir al principio Al final Ya está filmada Esa película Y la reeditaron Claro Están quitando Para cagarla Convengamos De que Pero siempre pasa eso El tema Pasó con Kevin Spacey Pero El tema Es que esta mina Ella se sentía Co-protagonista De la película Y ella nunca fue La co-protagonista De la película Pero yo vi una de Aquaman Y salía súper poco Weón Si Pero si no Ella no es Co-protagonista De la weona Esta es una segunda parte Viene la segunda parte Y ahí sí que sale poco Sale menos que la china De Star Wars Escucha o sigue Aquaman Yo vi la wea y la encontré Muy infantil La película Muy chanta Si O sea La mina de que Era del Aquaman Eso Vario Una wea así Que ni me acuerdo La mina pura Si no Si no Si es tan penca Que nadie cacha No Si da lo mismo Ni el director cacha De que se trata la wea Una wea así Pero claro En el guión La mina Nunca estaba considerada Así como para hacer Yo la encontré hermosa La mina Pero si no Se niega a esa wea Pero es que ahora Se está como Se echó botox Está como Enflada En tu cara Está como Vos con cañas No joder Ah si Me viste con cañas Sabes wea Cuando llegue a tu casa Siempre que te veo Wea antes con cañas Estoy curado Que es distinto Pero Claro Las minas Lo defienden a los wea Por qué Si ya el wea Cago Su carrera Cago No le puede seguir Dando peda A Nicolás López No Cago Cago Yo creo Que funar A Loreto Aravena Por falta de sororidad Así de dirigido Las minas No es pega mía Esta wea Yo solamente Estoy diciendo Si yo a mi Te violan a vos Yo igual te defiendo O te uní O te uní No O sea Porque igual Las minas Yo cacho Que estas sabían Hicieron un secreto Yo creo que La Nacha La Man También sabía La Nacha La Nacha La Nacha La Nacha también Sabía Si sabían todos Yo creo que sí Yo creo que ahí había un Hasta yo creo que Sus Lucas Si Todo Sí Silencio Como les daba Pega Después Paga Yo cacho Que les pagaba Alguna vez lo dijimos Con otra wea Yo cacho Les pagaba Porque no es que Este weán Le lloraba la carta A la Corfo Para que le dieran A todo el mundo Igual que el Vadilla Que también Ese weán Cuando subía Se ponía Igual que la Jauría Yo no he visto la Jauría Ni he visto la crítica La crítica Estaba buena Estaba buena Es que ese weán Lo veo más En persona Lo único malo Que está solo No es lo mismo No salió buena Salió buena Salió buena La vamos a ver Ese video La vamos a hacer Como un Lo vamos a analizar El video Es que hecho Es como Ven que esa facción De YouTube Que te analizan Otros weán Como que analizar Videos de otros weán Es como No sé Es como raro O sea Los que hacen Esa weán Los que están recién partiendo Y se quieren colgar De una weán De la fama Claro Por ejemplo Otra vez vi un Voy a hacerme análisis A la crítica De la jerarquía Claro Un weán Que hizo un análisis A un video De lo políticamente correcto Que hizo Te lo resumo así Nomás ¿Ya? ¿Cachai ese canal? No No Yo no sigo casi nada De YouTube Soy muy malo A mí me gusta ese canal De ahí saqué El pelo 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 Que le sale chistoso Y ese loco Había un canal chiquitito Así como De 200 seguidores Que analizó ese video Para puro Para subir Claro Igual no está mal No está mal A la táctica Pero después de eso ¿Qué entregáis? ¿Qué entregáis después de eso? Tengo que llegáis a un Es como lo reaccionando Claro Por ejemplo Ya Yo ayer vi un video De una banda chilena Que es muy distinto El tema A todo el disco anterior Y este tema Era muy bueno Pero era muy Pretencioso Lo voy a decir Con todas sus letras Porque era como Todos nos lucimos Menos el cantante De hecho el cantante El que menos Destaca es la weá Ya Es un primer tema De un disco Los demás temas Van a ser así Tienes que estar Al nivel de la weá Que mostraron primero Entonces tu contenido En YouTube Tiene que ser el mismo ¿Y después por interno Me tienes que pasar? Sí Para que hagamos Lo voy a decir ahora Sobernot A mi compadre Cesar Se lo voy a decir Cesar Saludos a mi hermano Yo los quiero mucho A los chiquillos Yo cachaba ese número A veces que nadie me los Puede que no hayamos Tomó una chela con él En el grupo Porque aparte Vía recerca este huevo Ah ya está Yo los quiero mucho Y me gusta la banda Me gusta Sornos Me gusta bastante Pero encontré eso Entonces encontré eso Y creo que se lo voy a decir A los chiquillos Cuando lo vean Y porque Antarna Estaba en el canal también Así que No tengo Entonces yo espero que Este era Porque el tema es maravilloso El tema no digo Que sea malo en lo absoluto Pero yo espero que el resto El disco este ¿Sale Bad Bunny? Sale Marceneke ¿Sale Marceneke? Sí Para subirle los likes Y toda la hueá Claro De hecho yo podría invitar A Marceneke a una conversación Sí Llega Claro Llega Pero sería como Para subir las vistas Y a mí esa hueve No te gusta Yo sí Traigamos al que sea Tenemos como Cuantos 100 seguidores Claro No tenemos ni un seguidor No es que yo tengo Un primo que ha hecho temas Con él Ah ya Entonces Está forrado Sí Una vez hablando El loco que estaba cobrando Como 100 palos En reproducciones De Spotify Y ese hueá Era un cobro Quizás así como Parcial La hueá sigue Andando Claro Era como el IFE El IFE De las canciones A nosotros no llega el IFE No ganamos ni uno Ya pues Entonces Volviendo al tema Del perro buleado este Yo había dicho Que todas esas lucas Que ocupó Que le dio el gobierno Para hacer película Tiene que darle Los mejores sueldos Para las amiguitas Oye Está pero Está inmandado a ser Bueno O sea Yo me podría hacer famoso Más famoso Por favor Tú te podrías hacer famoso Sí Yo me podría hacer famoso Gracias a ti Y que Arriendo un equipo Un guión Me imagino que tenés que presentar Como un proyecto A Corfo Sí Una hueá como de 20 Alguien una vez me dijo Así que Por ejemplo Si Corfo tiene como Una especie de ¿Cómo se podría? De filtro Por decirlo De alguna manera Que si tú Por ejemplo Ya hay hecho películas Tenés como Está más adelantado Por sobre el resto Claro Tenés como Sí Es verdad Eso es verdad Es cierto O de repente Si tú Metal Chef Así como Filmáis una película Y decís No sé Pues conozco A este One X O he trabajado En este One X Como que eso Igual te puede ayudar Porque Tienes Para invitar bandas Un poco más de peso Y para fomentar La cultura Bueno De la música De la gastronomía El humor Y la magia Va a ser un evento Así Regondo Que incluye Harto dos nubes Full virgen Full virgen Eso bueno Tenés para qué Regalar condones Así en la entrada Cero posibilidad Después La pueden andar Inflar por ahí Por todos lados Oye pero O sea Es que estoy pensando Que puta Para mí Como que la magia No sé si la comida Sobra Pero No sé No logro Imaginarlo Así como Un mago Hueyando Mientras tocan Todo Son números Son números Por ejemplo El primer Metal Chef Fest Voy a poner a tu amigo Julio Fomes Al mago Julio Fomes El Juan Dejo la cagada Ese día En el show Que hicimos Si Están entretenidos Igual hizo un truco Julio Fomes Igual la mano Ha salido como Tres lucas No fuiste Ni fuiste Me invitaste a una weá Una vez En un bar Me invitaste Estaba ahí con tu amigo El mago Ah pero ahí fue un stand up Ya pero está así Claro Ya pero este Meta Chef Fest No Vi esa weá Dándolo así Lo hice en el mundo mágico En el teatro ¿De dónde que es esa weá? En Metro Pajarito Ah está ahí mismo Donde está el mundo mágico Eso es El parque está abandonado Si po Están construyendo algo No no Hay como un circo Pero no se parece Que hay de gente No sé qué weá Pero el teatro Sigue funcionando O sea Rienda Para eventos De hecho hay una sala Para eventos Para matrimonios También Bueno Es tremendo ser escenario Bueno Es bonito Pero ahora está medio descuidado Más La administración no es muy buena Bueno En fin Debe ser Pero claro Hicimos cuatro números Bueno pues yo partí haciendo standard Ahí se fueron todos Después volvieron Después tocó el Mou ¿Cachai? Con Esparta Los pedros como papás Que tocan temas de videojuegos Ah ya El Mago Si por el Mou Igual es seco para tocar el culero Sí Saluda a los cabros ahí Aguante el Allison Que está por salir ya del hospital Y el último tocó ¿Y Esparta qué toca? Batería Ah bueno Sí Y el Y Falkheim Que es una banda Black Metal chilena Falk Ya También bacano O sea Tienes que escucharlo Yo ahí canté con ellos Un tema Bueno Canté entre comillas Pero En el segundo Metal Chef Fest Yo cocine en vivo Hicimos una sección de video reacción Que voy a cocinar Hice una barbecue Una barbecue casera Una salsa Ah ya Bueno Tocaron los chiquillos Cerraron los chiquillos De Pedro Pupapán De nuevo Y tocó Dark Spell Que es una banda Death Trash Bien buena también Que la tenis que escuchar Son los chilenos Sí Entonces me quiero hacer Una hueá más bacán No sé A los cuervos del sur Ponte tú una hueá así Yo una vez vi son locos Nos vi en una hueá así Como en Peñarolén Ya Parece que era un gimnasio Municipal De más Sí Hay una hueá que se llama Me invito una amiga A la hueá Me aburre más que la chucha Creo que es Lo que bacán Que era como Había como ¿Cómo se llama? Habían caletas de puestos Así están De chelas Sí Caletas de chelas Como que igual Tomé caletas Pero era como un gimnasio Esa hueá es un centro Tiene un nombre Mapuche Y era bien grande La hueá así Bacán Tiene un nombre Mapuche Loco así hueá en el bidrán Con los corpos del sur Yo A mí no me gustaba A mí no me gustaba ¿No te gustaron? No sé Como que no entré La hueá así Me tomaba mi chela Y después así como ¿Cuál voy a elegir ahora? ¿Fue puro emborrachado? Fue puro hueá ¿Fue tu auto polola? No 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 Ni la conocía Fue hace calera No La saca Ni a la esquina No La saco A puros lugares De acá Mira el machista Mío Está diciendo Que la saca La saco a pasear La saco a pasear La saco a pasear Pero la dejaste botado La dejaste conmigo sola Una hora culiao Fuiste al auto Buscaste no sé qué hueá Y volviste a la hora después Todo miado Estaba intentando Que vos Que me engañaras Yo te dije Cuando volváis No Que queríamos ver el auto Que estábamos estacionados Pero la hueá Había un hueón así Como que estaba Listo para salir Y prendió las luces Y no se movía No Que culiao Por eso Pero esa es mi finalidad ¿Cachai? Hacer el metal chef Metal chef Fes Metal Fes Chef Fes Esa hueá Ya pues entonces Esas platas Tú igual tenés que rendirlas Pero como enmascaráis la hueá Para que pase piola Ahí no sé Porque yo he visto En el mundo del metal Que gente se ha conseguido Sus fondos Y ha ocupado Parte de eso Y parte para otra Ya para vivir ¿Cachai? Bueno pero si estáis Organizando la hueá Igual tenés que ganar algo Tenés que ganar algo Claro Pero no la mitad De la hueá ¿Cachai? No sé Ni sin lugar Porque igual Vais tenés que Como que te conmigo Contratar equipos ¿O no? Las bandas están en sus hueá Mira Con decirte que yo una vez Estaba metido en el staff Guardia Guardia Estaba metido en el staff De una hueá Que se iba a hacer Con esos fondos Por X motivo Yo como que dejé la hueá Antes de que se realizara El evento Pero yo todavía Estaba metido así Como en la hueá Como en la lista Como un sueldo Claro Y me tuvieron que pagar igual Y no hice nada No me pagaron todo ¿Cachai? ¿De la lista de la plata? ¿No? No, si me pagaron ellos Como el constituyente Claro Pero es que hueón Me pagaron Claro Y tuve que Roberto Valls Me dijeron No, si esa plata te corresponde Pero si no trabajé Estaba ya Entonces por hueón La mitad Sí, me llegó a la mitad Está bien Yo había considerado Lo correcto Claro Pero fue como Ya, justo lo tengo No hay problema No hueón Eso estaba como ya Estipulado Era parte del proyecto Así gastar en este hueón Exactamente ¿Cachai? Mira las likes Uy, tení este Doctor Dolittle Están saliendo en todos los animales Faltan los pollos Que vienen al lado Y el Falcor Que está ahí encima ¿Cachai? Entonces yo creo que este hueón Chanta hizo esa hueá Como que a estas minas Como los protagonistas Y al Levi Y después les pagás Más encima Los culeados Tienen re poca plata Se nota Así que los culeados Andan con la misma ropa Todos los días Pero tú, ¿cachai? No sé si tú ¿Cuál era la productora? ¿Dónde quedaba la productora Nicolás López? No En Ñuño O Providencia No sé si están con el límite Están cerca como de seminario ¿Cachai? Todas esas partes Y es una casa culiada Que tiene como cuatro pisos De hecho Es una casa culiada Que debe de como mil millones Claro Y de hecho Esa casa Es la que sale En la película Sin filtro Donde vive la mamá cuñal con este hueón Esa es una casa Es como que la hueón es un edificio de un departamento Que a la hueón le meten bulla Está todo en esa departamento y el hueón ahí vive Tiene la productora y su casa ahí mismo Claro, y ahí filman las películas Entonces tampoco gasta plata en locaciones, hueón Mira, negocio reto Claro, hueón Y yo te digo, porque yo trabajé por ahí cerca Y una vez me fui a fumar un poquito por ahí Y dije, esta es la casa de Nicolás López Que está fumando conmigo Pues sí, vamos a seguir hueón graal, hueón Hace la productora acá y toda la hueá Así que no, hueón hace esa hueá del culeado Aparte de ponerlo, hueón O intentarlo Intentarlo, claro, y aparte más encima le fue mal Oye, y tú, yo así como haciendo más Yo metiendo el dedo en la yayita ¿Quién eran las víctimas? La que protagoniza Que pena tu vida Una chica, una que era bajita Esa mina, esa fue mina Víctima de bullying Por parte del hueón Porque claro, cuando las minas no lo pescaban El culeado la hacía bullying La esmanoseaba Había una mina que reclamó Así como que, puta, yo me acuerdo que la mina Después lo echó al agua Pero salía en las películas Pero igual no tiene relación Por si salía antes Cominetti Porque esa mina ahora tiene como un programa La ha visto en un programa en la tele Como de ropa, de reciclar ropa Ya Justo con la Antonia Larraín La trae así, la caché ¿Antonia Sona? Una mina que le echó mierda al César Ah, una mina, ya, una youtuber Sí, una youtuber Que decía como en un comentario de la entrevista Que decía así como Cuando pienso no me dan ganas de vomitar Pero bueno, lo dijo No porque el hueón es como asqueroso de ver De ver, ¿cachai? Igual no es mentira No dijo así como asqueroso porque seguramente me imagino No porque no encuentra machista No, no pasa nada Es que ese hueón no es machista para nada Pero el tema es que Claro, yo me acuerdo que en un video Habló como de la gordofobia y la nombró Y el hueón no la trató mal No la trató mal O sea, le dijo ya, estoy puro llenando Y no está ahí así como Gorda Muy, muy obesa, ¿cachai? Entonces igual El hueón como que igual fue Correcto con ella Es que de repente tú decir como Ah, igual me carga decir esta hueón Así como cuando decir verdad eso Así como que la gente Bueno, hay que tener tacto de repente Pero, no sé, también no podéis disfrazar ¿Verdad? No, no No puedes decir que un cuerpo gordo es un cuerpo hermoso Jamás Qué hueón Nunca va a ser un cuerpo gordo es un cuerpo hermoso Un cuerpo gordo es un cuerpo enfermo Ah, claro, si nos vemos por el lado de la salud Claro O promover gordura No sé si esa mina lo hará Promover gordura es como Puta yopo, no sé Como la trae una vez Fui al, ¿cómo se llama? Al nutricionista Y la mina me dijo Puta, la grasa pulida abdominal es brígida Porque Esa hueá indica galetas de enfermedad Así que Podéis tener así como Diabetes Me dijo No es secreto que la grasa así se Infiltra Hacia los órganos Ah, ya Saca de fotos y te encuentro de bacán Pero una guata culida es Es enfermedad Ya, si Ahí está, está bien Pero bueno, es como Igual lo encuentro como excusa para ocultar, digamos Claro, si no podía ocultar, no se puede ocultar Bueno, alguna vez me puse un polerón ancho para no ser tan guatón Sí, de hecho también lo hago A veces, no siempre Pero... Pero tenés suerte Vos sois suerte Tienes suerte ¿Por qué tenés suerte, cuñado? Que marica Vos también, pues tenés polerón Oye, sabes que no tuvieron tanta suerte, no? No Jajaja, medio cambio Pura que en Estados Unidos siguen los tiroteos Y yo me quiero ir para allá Y vos querías ir para allá Y para qué te compartís casa acá entonces Pura, porque ahora me dieron ganas de ir para allá Pero puta, igual depende de donde viváis O sea, igual en Estados Unidos también hay miseria Vos viviste en Canadá, en Nueva York No, es que en Nueva York nunca viví No, en Canadá no ¿Pero lo viviste en Estados Unidos con el César? El César vivió solo Ah, yo solo Yo vivía en Chile Ay, ay, ay En Canadá viví con un César Oye, cada vez que decimos César Esta güey va a tener careta de audiencia O para empezar a suscribir No, va a quedar la cagada así No, pues y... Pura, los tiroteos esta güey es de un tema de armas Así como que de nunca acabar Ahora no sé Yo me acuerdo una vez vi un documental de este güey Era del Michael Moore del Bowling for Columbine Si Que vos podíais comprar municiones en los Walmart Ya Ahora no sé si podíais hacer lo mismo Así es... Sí, bonizón No sé si... No rifle así como una güey entera puliente Claro Que chaviste una vez Una vez... ¿Vos nunca has visto un concierto de Dayside? Como en un... En un CD así como un álbum ¿Cómo lo podíais llamar esa güey? Un concierto grabado Que lo podíais comprar por la güey Sí, sí, sí Y había un güeyon parecía que era el batero Que era más fallado que la chucha Y el loco tenía careta de armamento Ya Estaban en el video Y el loco disparaba así como era su hobby Tener careta de armas Ya Y el loco tenía una güeya así como... Como de guerra Porque bueno Tenía armas largas así Rifles ¿No era el de Caneer Corps? No ¿Por qué se lo costuvo preso? Era de Dayside Ya Era de Dayside No No Pero esa facilidad que tienen los gringos culeos De comprar armas igual es brígida Es que yo creo que... Puta no sé güeyon Como en Brasil los educan para ser futboleros los pendejos O en Venezuela O en Venezuela O en Venezuela güeyon Las minas así como que las mentalizantes que tenían que ser mi universo A lo mejor en Estados Unidos les promueven de chiquititos güeyon De temprana edad Que estos locos promueven candidata a la libertad Entonces esa güeya es como un tema sensible Vos si no tenis... No podías optar a comprar armas Estados Unidos hay su libertad Se va a la chucha Lo que caché que era un cabro culeado como hijo de... Inmigrantes... Latino güeyon Por lo que caché ¿En qué tiene que andar jugando con alma ya el culeo entonces? Porque ya entero gringo La güeya es que el cabro culeo entonces empezó a pitar gente Y después caché que la mamá pidió así como disculpas De más Disculpas así puras Disculpen que mi cabro culeo se puso a disparar como... No se había sentido como el hoyo Porque mi cabro culeo se falló y de repente... ¿Pero el tiroteo fue en un colegio? Si en un colegio Así que cuando entrar se puso a disparar así como brígido brígido Puta no sé güeyon No estoy enterado de la noticia Pero es que esta güeya pasa siempre Pasa por lo menos dos o tres veces al año No dice la güeya Es distinto que pasa acá cuando pasó con el güey en Viña ¿Te acordás? 19 niños conchetomé ¿Mato? 19 niños y dos maestros murieron ¿Murieron? ¿Con qué disparó con una bazooka güey? No sé qué güey tenía Dice el sospechoso de 18 años tenía una pistola Un rifle semiautomático Y cargadores de alta capacidad Según los investigadores De escaleta ¿De dónde sacáis tanta güeya? Este es como el fallado culiado de Nueva Zelanda Andá en una ciudad que se llama Christchurch ¿Ya? El güeyon que se mete a disparar de las mezquitas ¿Te acordáis? Que parecía un juego Lo tenís que... ¿Ese juego que sale un güeyon de pelo negro? No, pues no era un juego El güeyon tenía una cámara corporal Y mientras le disparaban Se metían a las mezquitas y disparaban ¿A las puras mezquitas? Sí No, es que hay un juego que lo prohibieron Que sale un güeyon como metalero así De un abrigo negro El juego era matar civiles Y matar inocentes No me acuerdo como se llama De hecho una vez lo vi en un video de Dross El güeyon hacía esa güeyon las mezquitas O sea el culiado a xenófobo a cagar No te decían también que estos güeyon en Estados Unidos Como que hay más... Hay como dos armas por persona Una güeya así Un mínimo ¿Y vos te irís para allá así? Puta es que la otra vez fui a Atlanta ¿Vos te cuento que por tu color de piel Te estáis arriesgando tu vida? No, te cagaste A Atlanta fui a ver unos parientes que están Y mi prima me decía así como que Puta aquí igual de repente Tú caché que estoy en un estado más sureño Me dijo De repente así como que Es mejor no decir nada güeyon Porque una vez caché un güeyon Así como que andaba con una pistola Aquí en el lado No sé como le llamaban La capuchera que olía esa Ya, ya Como viejo este Ya Igual brígido Si te imagináis acá Igual yo he tenido problemas manejando Que te echáis la chorea con un güeyon Y todo Me imagino que te echáis la chorea Y tenéis pistola Acá salen con estos bastones retráctiles Yo una vez vi una pelea en el metro así Haciendo un empujón El güeyon todo así apretado Y un loco sacó un bastón El güeyon se va a discutir por la misma El empujón Y dijo ya vos te espero apenas para esta güeya Y se bajan los culiados Y el güeyon se saca así de la nada Pero sabéis que fue un puro movimiento Sacó la güeya y el palo en la cabeza Al toque al loco Pero al tiro Lo desplegó en el aire Claro Como un sable láser al culiado Si lo sacó Fum Igual tú es que me compro una de esas güeyas Que el tabrigio No son caros yo tuve uno una vez No sé qué pasa con esas güeyas No sé qué pasa con esas güeyas No sé qué pasa con esas güeyas Pero igual tenéis que tener No sé Agallas para pegarle un güeyo Un palo en la cabeza Qué razo Si Si No sé Si es como una güeya de ahora ¿Cachai? Como decirlo Ahora no se sabe qué güeya Pero hace rato así como que Vienen ocurriendo güeya Es que Puta la chave me salió un culiado entero Choro así Me dicen Me dicen Tú estás loco Tú estás loco Me dicen Y dije Este conchetumare era como de la isla que empiña Una güeya así Y dije No Este culeado no sé qué será Yo estaba en el autobús ¿Cachai? Dije Puta no sé qué chucha tendrá este culeado O sea me apuñala Claro Así como que Ya no estoy ahí nomás chuchado No, no te puedes exponer Es como entregar las güeyas Entregar el auto Entregar el celular De hecho una amiga Una de las Mejor entregar tus güeyas A la guitarrista Las Bilus De hecho que estábamos hablando delante de ella Le hicieron como un portolazo Le prefirió entregar el auto Todas las güeyas Creo que rescató el tonda Como el teléfono Y la mochila A esta altura es mejor Quiere que tiene el auto Y la amiga dijo ahí está Y se bajó Y dijo me importa un pico Porque igual la güeya está segura Ya bacán por ese lado Pero no todos tienen la facilidad De pagarse un seguro Pero claro O sea igual yo no tengo ni una güeya Pero si un güey me quiere robar la mochila Con mi computador Entonces es que de repente Lo ando trayendo Pues igual la pensaría Me costó plata la güeya Y uno no es solvente como para llegar Y no tengo Para sacar güeya igual la pensaría Claro Yo no tengo tarjetas de crédito tampoco Ni una de esas güeya Tenés la mach La mach La mach claro Para pagar Netflix Y lo voy a sacar la güeya Porque están careros los pesados culiados Pero no sé Yo creo que Es un tema Hay que pensarlo Claro Hay que pensarlo Y eso pues te evita querido Estamos terminando Sí Estamos terminando Como dijo mi ex Estamos terminando Es definitivo Es definitivo Son memes de Instagram Así como Un loco presentando un tema Y dice así como La última diapoda Dice así como Como dijo mi ex Terminamos Claro Las machistas De hecho el otro día Me llegó un meme re bueno Lo vi Y se los mandé a la Vale Porque con la Vale Siempre nos weamos de que Es mi amiga yo la amo La adoro Me mando un meme Me mando un meme Mi amiga a Vale La adoro Ayer carreteamos acá Pasamos bailando Y decía esta güeya así como Te amo Yo más mi amor Y el güey le dice Yo te amo de aquí al final de mi tula Y la mina No amáis ni una güeya entonces No, no amáis ni una güeya culiado Cuando tu mina te dice esa güeya porque está sufriendo Claro Y no porque Está sufriendo por no sufrir Claro No porque te duela la frente en las paredes No, claro Sustes parísima Ya, y vos cuidado mi güeya Todo el túnel Pero soy yo No te voy a comparar conmigo Bueno Voy a ir Voy a ir acá en la factor humorística De este canal Vamos De esta sexo No sé si estás muy humorista Espero que esta güeya se haya escuchado bien Porque me están criticando Todo el mundo me critica Que hablo muy despacio Tenés que hablar más fuerte Hablo muy despacio Siempre he hablado despacio Sí güey Es que el que tiene el lujo de escucharme Se va a dar la pega De hacerlo con atención Simplemente Y darle más volumen a la cagada Más volumen Es que mira El problema de todos estos güeyes que me clavaron Te apuesto que se compraron audífonos en makes Ahí está la güeya Al lado donde compré yo Claro Compres audífonos buenos Audífonos sin marca Oye Pero aparte de Yo no quiero dejar de decir Que mucha gente Te echaba caleta de menos Y están todos muy agradecidos Claro Si me han dicho caleta a mi Instagram personal Claro Así que Esto sería todo por hoy Sí Esto sería todo por hoy Y nos veremos La próxima semana quizás Nos veremos En la próxima Sí Nos escuchamos Nos escucharemos O sea nosotros nos vamos a ver Nosotros nos veremos Ustedes nos escuchan Claro De hecho ahí podría como si yo voy para tu casa Que lo más probable es que sí va a ir Sí Yo que ha hecho el domingo Si Si estáis Pero tenís libre ¿no? Voy a ver Tienes que ver tu horario primero Veámoslo aquí en vivo aquí Próximo domingo Próximo domingo Ya Domingo o sábado Sábado es domingo Ah ya porque yo el sábado tengo que hacer una peguita Vamos a tomar fotos ahí en la crea de roca Una peguita El domingo Ya Bueno una vez salvo el sábado antes de la weá No sé También No porque no envía apurado No claro Estar con la cámara, el computador, la mochila No no mucho peso Y uno ya viejo ya po Con 41 años No una mochila mucho po De hecho puse el otro día en el Facebook mío Porque estoy como Putecido weá No chorreado Facebook dije Sí po Tenís Facebook ¿Quién usa Facebook? Ya la misma weá Caleta gente usamos Facebook weá Yo no Yo uso para eso En Facebook lo bacán Que hay puro grupo de weás como específica No sé po Venta de tal weá Swinger Grupo Swinger Venta de tal Grupo de fans de autos de una marca Grupo de reducciones de supermercado Grupo de B16 Grupo de Mechero Grupo de estafa Grupo de estafa De radios choreadas De ruedas choreadas Si caleta weá La otra vez un weón vi una weá Que un weón está vendiéndonos Así como un taladro Pura de herramienta Y lo escriben en los comentarios Así como que Que hermano no venda weás robadas Así como No le compren Porque es todo robado Y una misma fomenta a la delincuencia Así lo hicieron cagar ¿La dura? ¿Y bajó la weá? No, no sé Me metí a ver weá Los vendió Pero Si pues yo ocupo el Facebook y ya po Y salen así Es típico weón así Que comentan Cuando estás llegando a los 30 Y salen como un abuelo así Podrío Loco ¿Son los 30 weón? Pero esas weón también salen en Instagram weón También weón Pero si Pero menos El tema es que Salen las weón Yo no entiendo como son tan alargados weón Si son 30 años weón Si ya no tenes 30 zapatos weón Los weón los 40 son los nuevos 30 weón Ahí está la weón Es como no dar propina Es la nueva Dar propina Oye weón y ahora te piden propina en cualquier weón Así como Sacáis un café de una máquina Y cuando vayas a pagar ¿Quieres dar propina? ¿La dura? De una máquina Me estáis bogeando No Así como ese tipo La otra vez me pidieron propina Qué weón era Estaba comprando algo en un mesón Ya ¿Cachai? Quieres dar propina Y yo así como Quieres colocado Porque uno tiene la Así como la costumbre De que la propina es por un servicio Claro Tú me llevaste algo a la mesa Y yo Puta Nunca he dicho que no Una vez Una vez Yo digo Mira te dejo propina al final de la weón Porque yo cuando voy al Mibar Y vas a la parte de arriba del Mibar Saludos a los cabros del Mibar también Tú pagas al tiro el choco Ya No te hacen la cuenta así al final Ah ya Entonces es como ahí Es como que a cada rato te piden la propina A cada rato Y es como yo le digo Puta al final te dejo un poquito más De lo que corresponda ¿Cachai? Porque está bien Ya ellos ganan Por cada chela una propina Claro po Si po Entonces igual lo encuentro como Un poco Barça Claro Ahora Puta quizás si redondeamos No Vayan weón No vayan a ese barco Que te caguen con las pruebas No 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 Y entonces es como que Yo prefiero dejar al último Promedio Como corresponde Pero igual pienso de que Después cuando promedian la weá Yo se rebalo a las matemáticas Lo acabo de decir Eh Que sacaron promedio por todo Es como la misma weá o no? Así en porcentaje No O sea Buena pregunta Porque ahí Porque hay Porque cabros yo les digo Yo en matemáticas salí con un docho Todos los De uno al primer cuarto medio Ah vos estabas dirigido el país Como un camasón Estabas 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 Ministro de economía Ministro de economía No Bueno yo cuando trabajaba en licencias online Vendíamos licencias de Adobe No de casas de barro Ni licencias médicas Ni tampoco De Adobe El programa Claro Y tampoco trabajaba en LOL En el videojuego Porque se abrevia LOL Licencias online Eh Y Puta que guatilla decir Ya trabajaba en esa weá Pero Ah claro Yo era PM No era pre-venta de Adobe Ya Identificaba la oportunidad Y se le pasaba otro web Para que la vendiera Yo ganaba comisión por eso Pero de repente me presentaban Como Oye aquí está Roberto Llanos Es nuestro ingeniero de pre-venta Y yo así Y conche tu madre Yo ingeniero Que época Que época Para puro agrandarse Y claro Y obviamente Y no falta el culiao que te dice Donde estudiaste Claro Ah y la tarjeta en inglés El título Jail Sales Así como Si o chingada Ay weán esos weá Me cargan esos weá En inglés Es como weán Vamos a hacer trekking Vamos Vamos a correr No que baja Es como el weán Pero si le ponía el nombre en inglés Van todos los culiados Por si la pongo Es más atractiva la weá Claro por si la pongo Ya chiquillos chiquillas lindas Ya chiquillos chiquillas Todas y todos Personas Persones Hombres mujeres Las que van al baña Ellas y ellos Ellas y ellos Muchas gracias por haber Habernos escuchado esta semana O este capítulo Ajá Espero que les haya gustado Espero que haya mejorado Que haya hablado más fuerte Espero que esta weá Que haya quedado más entretenido Claro Porque organizado No se si Vamos alguna vez Ser organizados No No es nuestra esencia Vamos a hacer lo posible Para entregarles Contenido Contenido Somos creadores de contenido Todas las semanas Ya se viene Spotify Porque puta que han weado Y esta bien que ween Porque nosotros también Esta semana vamos a meter bien Así como para Para que podamos subirlo en la wea Spotify Ahora que ya tenemos el nombre del canal Está el nombre Del programa Recuerden el nombre El nombre se llama Repoco Amigables Repoco Amigables Si no les gusta Esa weá se te ocurrió Pero no importa A mi no me echen la culpa O sea Vos dijiste la francia Yo dije podría ser un buen nombre Y antes de esto hice un focus group Con un amigo Con una persona Una persona Una persona Puta el nombre da lo mismo Si la weá Gusta Lo van a escuchar y vos Al final siempre va a ser El podcast del Esteán El podcast del Esteán Con el agregado Con Sancho Panza Con Roberto Panza Eso chiquillos Muchas gracias por todo Por habernos escuchado Nos vemos una próxima Ocasión Entrega Y aguante El Chao chiquillos Aguanta el medanque Bravo Wuuu Con público Chiquillos Aguanta el medanque Gracias por ver el video.